Música ¿Cómo están? Muy buenos días gente de la Tercera.com y también de las redes sociales de Facebook y Twitter martes 17 de octubre ya son las 11.20 de la mañana y tenemos un tremendo invitado el día de hoy yo me arriesgaría a llamar quizá la punta de lanza en nuestro país del humor y la comedia y hoy día ustedes conocen a todos los estandaperos que han estado también invitados acá al programa y que han estado en el Festival de Viña. Precisamente de eso y de otras cosas más vamos a hablar con don Ernesto Beroni. ¿Cómo estás? Encantado, bien, feliz. Bienvenido a la Tercera. No muy contento, estoy en el piso 13. Ah, antes de salir a la vida me pregunta, oye, ¿cómo se sienten los temblores acá? ¿Aún no he vivido en temblor? ¿Les da miedo a los temblores? Un poquitito, pero como tengo mi conciencia tranquilita, me da miedo cuando ya pasa demasiado el temblorcito al movimiento muy fuerte. ¿Al terremoto? Sí. ¿Lo pasó hasta acá en Chile? Yo he pasado varios el piso... ¿El 2010? Piso 15, sí. No, el 2010 lo pasé en Viña, piso 8. Y el otro, en septiembre, era como dos años atrás, ¿qué hubo en septiembre? El de 2015. En 2015 lo pasé en un piso 15. El 17 de septiembre yo estaba en La Pega, tuve que irme a la UNEMI y tuve dos días a la UNEMI, viviendo. Don Ernesto, ¿cómo han estado estos días? ¿Anda promocionando La Bella y La Bestia? ¿Cómo ha sido la preparación? Yo siempre tengo que estar haciendo cosas, porque yo soy muy apasionado del género y la revista, a mi me gusta el género y la revista, ¿no? Entonces, siempre tengo que estar preparando cosas y cuando veo una musa, una musa que te llaman una mujer atractiva, entonces yo armo un espectáculo para esa ocasión. En este caso, yo encontré que la cubana Betsy Camino era súper interesante tomarla para hacer una revista. Don Ernesto, ahí su contraseña, me alcancé a compartir en su teléfono. Don Ernesto, después de ya más de, ¿cuánto? Más de 30 años ya haciendo show? Yo me empecé con este oficio en el año 84. ¿Cuál es la conclusión, la reflexión hoy día, antes de hacer este show en particular, pero después de los Morandé con Compañía, de los Happening con Jada, de los mismos shows de la tía Carlina? Que yo llegué más lejos de lo que originalmente pensé que podía llegar. Desconocía, y no sé si lo tengo tampoco, desconocía, si primero no tenía la experiencia, ni quería ser de artista, ni humorista, fue una cuestión muy casual. Entonces, para mí fue muy sorpresivo llegar a donde estoy. Entonces, la reflexión es, es quizá, y sobre todo para los más jóvenes, es aprovechar la oportunidad en que uno se le ama. Digamos, a mí se me presentó esta oportunidad, muy casualmente, de ser artista. Entonces, y nunca pensé llegar tan lejos, modestamente hablando, porque igual tiene un reconocido, ha tenido programa de televisión, ha hecho cine, ha hecho radio, entonces ya lo ha hecho todo. Entonces, ya he llegado a una parte de tu vida y que, usted, a donde llegué sin querer. ¿Cuál es la receta? ¿Cómo se mantiene vigente? Porque yo lo comentaba al principio de esta entrevista, que hay muchos estandaperos hoy día, hoy está muy de moda, o ya hace algunos años el stand-up comedy, y muchos han triunfado en Viña, que es el escenario quizá más importante, no de Chile, sino de Sudamérica. O sea, ¿cómo te mantienes tú también vigente dentro de esta mutación también de humor en nuestro país? Sí, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil, digamos, pegar el golpe, digamos, y ser famoso en un rato, pero es mantenerse lo que más cuesta. ¿Te fijas? O sea, hay que tener el cuidado de saber mantenerse. Y yo lo he hecho, ¿sabes tú por qué? Bueno, principalmente porque el personaje en un comienzo es su irreverencia y en los tiempos en que vivíamos de mucha censura, era mucho más pacato. Entonces, este como irrumpe, este personaje está en transgresor y es lo que produce ser que sea un fenómeno, digamos. Y después yo lo he mantenido, porque mira, hay algo bien curioso. Yo fui empleado en la compañía de chile de tabaco y yo trabajaba con los chileos y con los británicos, con los ingleses. Entonces, yo aprendí muchas cosas con ellos de la parte del mercadeo, ¿te fijas? El marketing, que era mi área. Cuando yo nazco como artista, como Checo Pete, digamos, principalmente, yo aplico lo que yo aprendí en la compañía de chile de tabaco. O sea, como yo no era artista, yo dije, yo soy un producto. Entonces, yo quiero, esto me está generando plata, entonces yo quiero mantenerlo y quiero ser un producto. Soy un producto. Entonces, yo lo empiezo a aplicar como un producto. Yo apliqué todos mis conocimientos de marketing, de contable, de todo, que aprendí en la compañía de tabaco y lo fui manejando. Eso yo creo que fue en gran parte. Y lo otro es hacer tú tu propio humor. O sea, yo no requiero de libretista. O sea, yo no requiero que un libretista me escriba un libreto para que yo lo actúe, que yo lo haga, ¿te fijas? ¿Nunca has tenido un libreto? Yo hago mi libreto. O sea, yo tengo, porque tú, mi propio humor crometiano que yo le llamo, ¿te fijas? O sea, mi reverencia, que va cambiando según los tiempos también, ¿te fijas? O sea, también uno va adaptándose. Te recuerdo que antes mis rutinas se basaban principalmente en las mujeres, en el desnudo de mujeres, ¿te fijas? Hoy en día, hoy en día, esa rutina ya lo pasa, mis rutinas ya no pasan por las mujeres, pasan por el humor, netamente. Mira, tocaste un punto súper importante. Acá en el comunicado dice, siempre acompañado de destacadas musas, bueno, y comenta, y menciona Mariano Olivarí, Pamela Díaz, Quinta Larraín, entre muchas. Es un escenario complejo, mirándolo desde hoy día, quizá, con todos estos movimientos que han habido hace poco, desde el género femenino, y has tenido críticas también en Twitter con respecto a despejar de alguna forma este concepto como objeto de la mujer. ¿Cómo lo ves? Yo, por eso, yo me provoco un cambio, un autocambio de mi actitud frente a mi rutina, sobre todo, especialmente cuando están involucradas las mujeres. O sea, ya no desnudarlas, o sea, no utilizarla dentro de ese contexto de utilizarla, sino que hoy en día lo que hago es, primero, la mujer, no la utilizo, sino que yo siempre estoy trabajando con la mujer, porque la mujer, para los hombres, es atractiva, la mujer es bella, la mujer tiene un cuerpo que es admirable, te fijas, no todo básico, pero para ser, para musas, sí. Entonces, pero hasta ahí llego. No utilizarla, digamos, no sobrepasarme, esa cremita en el traste que uno le echa antes, todas esas cosas han pasado en el olvido. Las redes sociales incentivaron mucho que las mujeres se protegeran, digamos, y son muy poderosas. Ahora, donde yo me doy cuenta, y las redes sociales le hacen darse cuenta a uno donde se está, donde va bien y donde va mal, cuál es el camino. Y un día cuando mi hijo me dice que se maneja dentro de las redes sociales, me dice, papá, algo pasó en la tele o algo pasó que hay alguien de hijo, viejo degenerado. O sea, fue súper fuerte para mí, digamos, primero que nunca he sido un degenerado. Lo de viejo, ya, acepté, boludo, o sea, pero me golpeó mucho. Hagamos el ejercicio de pensar por qué me están diciendo degenerado. Yo revisé, yo empiezo a revisar mis videos. Entonces le digo a mis hijos, ¿y ustedes consideran que yo soy un degenerado? Obviamente que no, porque soy católico, soy de la visa dominical, no tengo ninguna posibilidad, no tengo la necesidad tampoco de ser un degenerado. Y, pero sí da esa impresión, y empiezo a revisar mis videos. El video más fuerte se los tengo en el periodo cuando yo entro al Morandé con compañía, con la Valer, especialmente, donde se basaba en la rutina especialmente con la mujer, digamos, de dejar la ropa interior. Entonces era, realmente me sentí como un poquito avergonzado de lo que hacía originalmente. Es que además tu escuela era muy asociado a este concepto, porque la tía Carlina era una revista en donde había mujeres bailando transformistas, entonces el concepto estaba muy arraigado en esos años. Bueno, mi humor, y todavía mantengo, es el humor que a mí me apasiona, que me gusta, es el amor frívolo. Te fijas, es el humor irreverente. No me inclino yo por el humor ni político, ni muy social, ni crítico social, no. Es un humor fácil, fácil de entender, más bien un tipo payaso. No soy complicado para ser humor, yo tampoco quiero ni mandar mensajes subliminales, no. No me voy a hacer reír fácilmente. ¿Alguien te criticó al margen de estos programas de farándula? ¿Alguna mujer, por ejemplo, que te haya dicho, Sábado Ernesto, su rutina o el concepto que usted le da a la mujer, me molesta o me ataca? No, no porque en esos momentos no había, digamos, no estaba todavía este movimiento femenino, te fijas. Aunque yo, mira, no comparto plenamente. O sea, hay críticas, sí comparto, pero el feminismo como tal excesivo no. O sea, hay, de repente hay un feminismo demasiado excesivo, que tampoco es bueno para las mujeres, te fijas. Pero sí comparto, ya, parémosla un poquito, el abuso de, ahora yo sigo trabajando con mujeres, obviamente, porque es lo que la gente quiere ver. Pero sí no utilizar ese abuso. Ese concepto. Oye, hay gente que está leyendo ya, o sea, está, perdón, está escribiendo en redes sociales. Cristian Sánchez, buenos días. Buenos días de Osorno. Bendiciones, mira, de Osorno te están viendo. Saludos, Ernesto. Me acuerdo mucho cuando contó en otra entrevista la compra de unos candados. Me pasó algo similar. ¿Cuál fue la compra de los candados? ¿Se puede contar? Sí. Es que yo cuando salgo de la compañía de tabaco, era una crisis económica en 82, que no había trabajo. Y yo algo tenía que hacer. Entonces, de mi plata, de mi indemnización, no sé cómo se llama cuando se lo echan de una vega, lo de arriba acuerdo. ¿El finiquito? El finiquito ese de esa plata que hay, yo la dije, ¿qué hago? Entonces, me la quise dar de comerciante, iba a los remates. Estaban de moda, porque estaban todas las empresas quebrando, entonces estaban de moda los remates. Pero sin experiencia, sin conocer el rubro, me caí, pise el palito varias veces. Entonces, de repente, estábamos en un proceso de los cambios de teléfonos de la era del disco a la digital, a los botoncitos. Entonces, no sé si te acuerdas que los teléfonos antes eran un disco. Sí, un circulito. Correcto. Por el día. Entonces, tú le ponías un candadito a ese disco para bloquearlo. Hoy día en los digitales tú usas el bloqueo, ¿no? Y los negocios ponían ese candadito. Tú te ibas a ir y llamar, sacaban el candadito y tú podías llamar. Porque la gente no sabía ir ahora, y fuera cuando la gente no estaba observando, a llamar. No, y lo otro es que las llamadas fuera de Santiago, las llamadas a larga distancia. Entonces, cuando tenías muchos amigos en la casa, muchos visitantes, también le ponían el candado. Por los cabros chicos, cuando tú salías, para que no quedaran los niños. Los niños llamaban para afuera, hacían pitanzas, qué sé. Entonces, yo en un remate, remataba, mira, un local, diez veces esto, lleno de cajas de candado de teléfono. Pero yo atrás tenía un tipo, que seguramente era el dueño de los teléfonos, de los candaditos, que me decía, qué buen negocio. Por ejemplo, el candado a cien pesos. Yo escuchaba que ese candado vale dos lungas. Y entonces, uno se empieza sola. Terencaba, terencaba. Sí, pues, y uno aprende que, bueno, era seguramente el supermercado de Pablo Blanco. Y yo compro todos los teléfonos candados. Y, por supuesto, que ya no servían. Ya eran muy pocos teléfonos con discos que quedaban. En mi casa quedaba con discos. Por eso yo tenía la idea del... En el negocio abajo también tenía discos. Bueno, pero empecé a vender y no hubo caso. Y hasta el día de hoy me quedan candaditos en mi casa. Y siempre la talla es de dónde los guardemos. Entonces, dónde me los guardé, mejor dicho. Pero, ¿dónde te lo guardaste? Oye, Ernesto, bueno, la gente sigue comentando. Me encanta a Lisa Martínez. Saludos desde Copiapó. Se hizo una vuelta por la región, comenta ahí Yanny Catalano, por Copiapó. Oye, Ernesto, antes de que entremos ya de lleno y hagamos el anuncio del nuevo show. Viña del Mar. Ese tema me llama mucho la atención. Comentábamos fuera de cámara que te invitaron cuando tú estabas en el Happening. Después, en el 2008, cuando lo rechazas en el fondo por un tema de imagen. Casi que te podía perjudicar esos temas de farándula y todo. ¿Por qué no has querido ir al Festival de Niña? Mira, ha sido altas las invitaciones. La verdad que ha sido súper varias. Súper varias. Ha sido muchas. Pero se han conjugado un montón de cosas. Como decía al comienzo, cuando yo entro al Happening y el chico me entro al Happening, entonces el mega, que también lo tenía, me invita a participar. El Happening no quiso que yo fuera. Por un celo de profesional, porque a lo mejor le va a vivir este otro y ya no va a volver. Yo era necesario ir para el Happening en ese momento. Después, vinieron otros más, vinieron otros canales y estaba la farándula, los programas de la farándula eran demasiado drásticos y muy carniceros. Entonces yo no me quería ver involucrado en inventos, en situaciones que, y mi familia tampoco quería. Mi señora, mis hijos, que me hubiera involucrado en cosas así que no eran reales también. Que me metían un caro chico, que tenía una novia, que tenía un amante. Todas esas cosas que le buscaban a uno. Yo me acuerdo que al flaco, los dinamitas, me acuerdo que le buscaban. Y, bueno, pero a él le escucharon. Recorrieron Chile, encontraron hijos. Otro de los argumentos que tú haces es por el tema de la exigencia, que tampoco te querías ver expuesto a este ritmo que tiene Viñaga. Era el entorno del festival, más que el festival mismo. El festival mismo no era mi preocupación, pero era el entorno. Y después, lo otro también es que el verano, a mí, económicamente, es muy bueno. Tampoco, yo decía, porque tú cuando hay que firmar el contrato para ir a Viña, hasta el día de la Viña, tú vives enfermo en la guata. O sea, pues, es colito y segura desde ese día, son tres o cuatro veces. Significa que tú vives enfermo en la guata. Por los nervios, lo que significa en la viña. Ahora, arriesgar toda una carrera. Como le pasó al meruano, porque tú que decías, ya, no soy más humorista, pero si 30, 40 años de humorista y por una noche que no te fue bien, que eso no te fue bien es por algo muy puntual, digamos, o casual también, porque digamos, que fuiste después de un gran cantante, que la galería no estaba dispuesta, no estaba predispuesta. Hay tantas cosas que pueden ser. Estás a arriesgar toda tu vida en una noche, me parece que no era lógico. Ahora, nadie tiene que comprar la escena de la quinta, caramba. O sea, tú me decís, no, o sea, a mí me dicen, a ti te vas a ir bien, la gente te quiere. Eso no existe. Yo me acuerdo que fui a Salomón de Tudurú. Gente quería más, por la gente, fue un fenómeno. Van a Viña, se equivocan de rutina. Se equivocan de rutina y fracasan. Y murieron. O sea, teníamos esa pareja súper talentosa para mucho más, sin embargo, hasta ahí llegaron porque no aceptaron la derrota. Y no desea, Ernesto Verónico, coronar quizá todo este proceso que tú dijiste que ya prácticamente había hecho todo humildemente, radio, cine, televisión, revistas. ¿Coronarlo con el Festival de Viña? Es una opción, pero, digamos, pensándolo ya en el retiro, digamos. No en estos momentos, quizá, no tanto. Ahí me queda un poquito de cuerda, te fijáis. Ahí me queda un poquito de contrato para la tele. Entonces, no me gustaría arriesgarme. Pero antes irme para la casa a explorarlo. ¿Te gustaría estar en el Festival de Viña? Me gustaría, sí. No es para mí un sueño, y lo digo mucha modestia. Pero no es un sueño, digamos. Porque he estado en festivales que son mucho más macios. O sea, el show de la Pampilla, porque son 100.000 personas. Ahí es bravo, porque ahí tú vas a la Pampilla, el show de la Pampilla, y adelante tú trabajas con una rejilla, una reja. Una reja alta que dio 20 metros, porque ahí son 200.000 personas, 100.000, 200.000 personas, que están celebrando hace una semana, que están chupando, comiendo. Entonces, a los artistas corren los botellazos, los vasos, y existe esa malla. Entonces, he estado en escenario bravo. Antes se hacía en Viña, en la Quinta del Gana, después del Festival de Viña, lo que se llamaba el Festival de la Cebolla, que era mucho más popular y masivo que el Festival de Viña. Ya se descolgaba la gente. Entonces, no era eso. Era el hecho de arriesgar una rutina. El entorno, y después, económicamente, no era tan bueno, digamos, para lo que significa para mí el verano. Porque te recuerdo que yo instalaba mi carpa en Viña, y estaba dos meses ahí con la carpa instalada, lleno total. Entonces, no eran más los festivales que salían en la semana. Como negocio, era más rentable el otro. Pero pareciera ser el escenario como necesario para el artista, como ponerse a prueba. Esa es la impresión que me da a mí. Como que ya es el último escalón para decir, ok, triunfé, en Chile, en mi país. O sea, que el triunfo no es, si te ha ido al Festival de Viña, te da mal, ¿eh? O sea, porque eso depende de otros factores. Pero el triunfo te lo da la vida. Pero bajo esta lógica de ponerse a prueba, digamos, como artista. Como que el Festival de Viña es uno de los escenarios más importante, si no, más importante para un artista, músico o sea, comediante. Y sé lo otro que me he cuestionado yo, que en el humor mío es muy chileno. Y es muy chileno. Yo sé que es irreverente, pero salir afuera a otros países y que vean este humor y que yo me tiro al suelo y que me caigo y que estoy de curado, me asusta un poquito que los extranjeros que no puedan estar viendo el Festival, me asustaba. Uy, el tipo de humor, ¿qué hacen los chilenos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Chile? Mira el tipo como se cayó de curado. Porque me ha pasado a mí en el teatro de que se ha parado gente, bueno, ya hace tiempo que no, ya me conocen mi rutina, pero al comienzo que tú se parabas gente, iban al teatro o a la carpa, iban a la portería o a la persona que está fuera, y decían, oye, ese tipo está curado, ese tipo está trabajando ebrio, oye, Ernesto, bueno, vamos a leer últimos comentarios de la gente, bueno, buenos días, Ernesto, comenta Pablo Pastenes, soy de Coronel, Octava Región, me gusta tu humor, que te vayas súper bien, comenta, saludos desde Emisión, Canadá, mira, Juan Segura, de Valparaíso, grande Ernesto Beloni, me encanta ahora como parrita, me encantaba como parrita, parrita de Happy Newcastle. No, claro, es una mezcla que yo hice de, o sea, yo tomé parrita de Happy Newcastle para hacerlo acá en el programa, y después lo pusimos a prueba en unos días sábados, se está haciendo ahora un restaurante, que es todo el programa un restaurante, y ahí lo incluimos a parrita como chef. Oye, Ernesto, ya, mira, acá dice, funciones viernes 20, sábado 21, y a las 22.15 horas, en Espacio Beloni, donde mismo va a estar Rodrigo Villegas, que estuvo acá. Haga su invitación ahí, a la cámara. Yo quiero invitar a todo el mundo a conocer primero el Espacio Beloni, que es un lugar que yo hice con mucho cariño, que aúna una gran sala de espectáculos, restaurantes, bares, qué sé yo, para pasarlo bien. Y, además, presentar mis shows, y los que hoy en día estamos muy carentes, Chile, están de teatro, porque están todos convertidos prácticamente en templos, malls, edificios, entonces no hay. Y yo quiero, tengo este espacio para que todo el mundo, los chilenos principalmente se presenten ahí. Yo el viernes y sábado, esta semana, voy a estar con La Bella y la Bestia, con Betsy Camino, a las 22 horas. Son esas dos únicas funciones, porque después tengo que ir en gira. Y el jueves está Rodrigo Villegas con dos invitados extraordinarios, que son estandaperos argentinos, que es lo mejor que hay en Argentina. Bueno, y hay una programación también más adelante, está Beto Espinosa, con el guatón de la fruta, con otros, están los golpes, está Wildo, hay una serie de... ¿Con qué se va a encontrar la gente, viernes y sábado? Mira, se va a encontrar con lo que la gente quiere ver. Primero, quiere ver lo que hace Chocopete, es lo que va a ir a ver, es lo que hace Chocopete realmente, un poquito más agresado que la televisión. Ver a la Bestia Camino, que es extraordinaria, y además, no solamente físicamente, sino que hay que destacar que ella es súper talentosa, y eso es bueno, porque empieza ya por el cuerpo, ir a ver el cuerpo, y después el talento. El poeta también va a estar, ¿no? Estaba mi compadre, mi compadre, el poeta, que está de calidad más flaco. Le compraste la casa, ¿no? Yo me acuerdo que había algo, un show con una casa, que se llevaba a la cantidad de shows. No, la cantidad de espectadores en la película, yo hice una película en el cine. Si yo llegaba a 500 mil espectadores... Chocopete la película. Chocopete la película. Yo le compraba la casa, al poeta, y llegamos a 300 mil, entonces no correspondía. Ahora, hice todos los chavetes para después que servió, me dio todas las facilidades. No, y sigue trabajando contigo. Sí, para la casa, pero igual hasta el día de hoy sigue trabajando conmigo. Ya lo saben entonces, viernes y sábado, viernes 20, sábado 21, la de la bestia, Ernesto Beloni. El espacio Beloni, que está en Bellavista, en el barrio de Bellavista. Ernesto Pinto, la garrigue 179. La garrigue, también nos costó el otro día cuando la garrigue. Por la chapa, lo sé. Ernesto Pinto, la garrigue 169, en el patio de Bellavista. Ernesto, muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado acá, y mucho éxito, mucha suerte para lo que se viene el día viernes y sábado. Y muchas gracias a ustedes también, muchas gracias. A la tercera, por el gran apoyo, a los artistas también, muchas gracias. Muchas gracias también a la gente que estuvo conectada, a la gente comentando desde distintas partes. Me encanta, maravilloso su humor, tan chileno. Un gran abrazo, desde Valparaíso, Puerto Puerto. Nancy. Si hay alguna mala, léela nomás. No, no, no ha habido mala, te lo prometo. Ninguna mala. Muchas gracias, y no se despegue, porque a las 12 viene el deportivo. Chau, chau. Chau.